Esta tarde, dos mujeres que bajaban en una motoneta se impactaron con un vehículo en color plata sobre los cruces de la calle Francisco Márquez y la avenida Revolución. Resultaron con lesiones menores y fueron atendidas por paramédicos de Cruz Verde en el lugar. Firmaron el desistimiento a la atención médica y al traslado para esperar el pase médico de la aseguradora a razón de testigos. Las dos mujeres circulaban por el carril de la ciclovía, por lo que el conductor del vehículo en color plata no se percató que venían circulando y se impactaron casi llegando al cruce. La motocleta quedó tirada, pero el vehículo particular fue el que presentó mayores daños en su carrocería. Al final, todo quedó en cuestión de aseguradoras para deslindar responsabilidades. Los paramédicos se retiraron del lugar y la vialidad se vio ligeramente afectada por el vehículo en color plata que quedó en el lugar. Reporto para Tráfico, S.T.M.G. Armando Villarreal.